Disípulos de la ricura, si ustedes quieren mejorar tremendamente en League of Legends, les recomiendo ProGuides.com. Enlace en la descripción para iniciar tu prueba gratuita. ¡Sí, el torretazo! Eh, ¿qué me tocaba? ¿Mids, verdad? ¿Ya tenían mente? Ok, sí, sí, ya me acordé. Iba a jugar, iba a jugar Azir, porque el otro día me quedé con ganas de Azir, perros. Surima, tu emperador ha vuelto. Pero mira cómo inicia Azir, todo emperoso. Obviamente es un emperador. A ver, ¿cuál es su baile? A la verga, bailan con este men. Pero mira ese. ¡Pégale! ¡Pégale, súbdito! ¡Pégale, súbdito! Si no, te vas al calabozo, cabrón. ¡No, por favor! ¡Tengo tres hijos! ¡Oh, my God! Se me fue el Minion. Oye, está chido el Azir, eh. La primera vez que lo jugué, que fue el otro día en stream, la cagué demasiado, carnal. Pero ahora no va a suceder eso. ¡Oh, my God! ¡La pinche torre, carnal! ¡Ay, tengo miedo, güey! ¡Tengo miedo! ¡Siento que viene el pinche negrito! ¡Hagan quearme la jola! ¡Oh, my God! ¡Ándale! 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 ¡No te metas conmigo, carnal! ¡Ándale, hijo mío! ¡Mira esas mecánicas! ¡Gracias! Gracias. Gracias por el oro. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Oh, my God! ¡Pero qué clase de gozo es ese, perros! Necesito tener mana, ¿verdad? Obviamente. ¿Por qué hice mi ulti? No sé. Pensé que me iba a tirar Ignite. ¿Qué diga? Pensé que me iba a tirar su ulti ese, men. ¡Y ahora ya no tengo mana de nuevo, men! ¡Yo no voy a caer en tu baiteo, carnal! ¡Ay! Yo no voy a caer en tu baiteo, carnal. ¡Hijo de puta! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía, men! ¡Puta! ¡Puta la hueá, hueón! ¡Me voy a violar a ese, men! ¡Algún día! ¡Te lo prometo! ¡No! 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 ¡No Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Vean esto! ¡What the fuck! ¡Eso es lo que pasa cuando armas custom con suscriptores, muchachos! ¡Eso es lo que pasa, perros! ¡Bien, bien, bien! ¡A huevo, hijo de puta! ¡Sígame campeando, desgraciado! He estado gastando demasiado. ¡Vamos, Ben! ¡Eso, a la torre! ¡Oh! ¡Te lo mereces por puto camper, carnal! ¡A huevo, hijos de puta! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Mi pasiva, es verdad! ¡Se me olvida la puta pasiva, men! ¿Cómo la uso? ¿Cómo uso mi pasiva? ¡Le estoy dando click! ¡Ah, ok! ¡Era click en la torre! ¡Apenas vi! ¡Oh, lo siento, perros! ¡Ay! ¡Apenas iba a usar mi bendito! ¡Oh! ¡No alcancé a usar mi bendito reloj de arena! ¡Papá, qué triste! ¡Qué sad! ¿Me salió? ¡Me salió la play! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Estuneado! ¡No, hijo de puta! ¡Shit! ¡Vamos! ¡Ash, ash, 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 ash! ¡Ash, ash, ash, ash! ¡Ash, ash! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ahí, aquí está mi pasiva! ¡Oh, Dios mío! ¡La play! ¡Ayuda, ya no tengo maná! ¡Refújense bajo la torre! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso, perros! ¡Por fin sale una pinche play! ¡Papanatas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Me tragué todo ahí! ¡Vamos, perros! ¡Ahí está! ¡Garen, garen, 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 garen! ¡What the fuck, garen! ¡Garen! ¡Garen! ¡Ya desperté del sueño! Ok, bueno. Menos mal tenemos a Gosu por este otro lado, carnal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico, Lino! ¡Oh! ¡Y otra vez mi puto reloj de arena! ¡No! ¡No! ¡Doctor García! ¡Chúpala, cabrón! ¡Divertidísimo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero saca bien tus pinches soldados, morro! ¡Ah, no! ¡Los soldados no le dan! ¿Por qué no le dan a la torre? ¡Ándale, ándale, ándale, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero mira cuando aprendes a jugar un puto mono en dos partidas, mi amor! ¡Corre! ¡Aló! Hola, pinche putita. Te pones bien cachón, deja tu puta madre, quisiera mamar. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Muchachos, me gusta mucho a Zir. Oficialmente me gusta mucho a Zir. Aunque sea un manco jugándolo, me gusta mucho a Zir, carnal. ¡Ah, no! ¡Adiós, a ti, a ti, a ti! ¡Adiós, a ti, a ti, a ti! ¡Adiós, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Adiós, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Gracias!